Hola, me llamo David Vela, soy de un pueblo pequeñito al norte de Cataluña y me vine a Barcelona a patinar hace ya siete años que vivo aquí. Me fui de mi pueblo porque ahí es muy difícil patinar por el tiempo, el lugar, no hay spots, el tiempo es muy malo, aquí es todo perfecto. Y en Barcelona hay spots que son la bomba, como este, el puerto, que tiene flat perfecto y bordillos de madera y bueno, hemos venido aquí a patinar un rato antes de que nos eche la policía. Bueno, hemos patinado un ratito en Magba por la mañana, hemos bajado al puerto y hemos patinado diez minutos hasta que ha llegado la poli y nos vamos a otro spot. Venimos del puerto y estamos patinando por la playa, recorriendo toda la playa y nos hemos encontrado algunos spots como este planito de mármol y vamos a hacer un par de truquitos un truquito y vamos a seguir por ahí de chill. Chau. 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 Ha sido un día de skate en Barcelona, patinar de spot en spot, con la policía detrás todo el día. Aquí se acaba, espero que os haya gustado y hasta otra. La policía ha multado a Vinicius y tenía que pagar 50 euros, pero le han hecho el descuento de Homie. Y bienvenida a la familia. El descuento de Navidad, ¿a que sí? Sí, 20%.